De su cuenta, de su cuenta. Y regresamos a nuestro canal original, este Yeralogando RD, original en cuanto a contenidos populares. Les explico, en este canal vamos a manejar todo lo que concierne a farándula, a espectáculo y a contenido así cotidiano, contenido del día a día. Lo que ocurra a diario, como siempre hacemos, se va a analizar aquí en esta plataforma y en este programa de su cuenta podcast. Sin embargo, quédense también suscritos al otro canal, Yeralogando TV, porque allí van las producciones, como le hablé. Allí que vamos a trabajar con el concepto del lenguaje de señas. Allí vamos a hacer las entrevistas a los humoristas con el programa Sentido del Humor. Allí también vamos a hacer entrevistas a los merengueros, que hará Freddy, Domingo Bautista y yo cuando saldremos de la ciudad. Allí también habrá entrevista a los comunicadores que trabajaron con Domingo Bautista y muchos programas más. Así que gracias por suscribirse a ambos canales, pero ya a partir de ahora, a partir del día de hoy, seguimos con la programación regular por aquí. Un abrazo y bendiciones. Allí también vamos a estar publicando uno de los videos. Lo que hagamos aquí, vamos a mandar, si hacemos ocho diarios, siete aquí y uno allí para darle mantenimiento. Pero seguimos por aquí, por allá, pero más por aquí, por lo pronto. Un abrazo, bendiciones. De su cuenta.